Cuando te hablen de amor y de ilusiones Y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí, no me menciones Porque vas a sentir amor del bueno Y si quieren saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Di que vienes de allá, de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo a donde voy hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós Me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir una mentira Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfe en el amor Y que nunca he llorado Porque allá a donde voy Hoy hablaré de tu amor Hoy hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el amor Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós Me volvió desgraciado Me volvió desgraciado Y si quieren saber de mi pasado Es preciso decir una mentira Me volvió desgraciado Les diré que llegué de un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfe en el amor Y que nunca he llorado Que no sé del dolor Que triunfe en el amor Y que nunca he llorado Y que nunca he llorado Gracias por ver el video.